Su arquitectura, monumentos históricos y traza que tiene la capital, son factores que influyeron en la denominación de ciudad patrimonio cultural de la humanidad. A casi 28 años de recibirla, Puebla es un ejemplo a nivel mundial. Puebla es uno de los estados del país con más monumentos, al tener 7.462, hay un inmuebles catalogados como históricos, de los cuales 2.169 se ubican en el centro. Tenemos edificios icónicos, como es la Catedral, la Capilla del Rosario, los 62 templos que existen en la zona de monumentos, pero también tenemos una arquitectura popular, vernácula, muy interesantes. Se conservan edificios del siglo XVI, XVII y XVII, con influencia del Renacimiento, barroco y neoclásico del siglo XIX. Los obrajes, toda la industria de la fabricación de la cerámica de Talavera, lo cual también se ve reflejado en la arquitectura, en las fachadas, en las cúpulas, lo que es un toque regional muy particular de la ciudad. En Uruguay se llevó a cabo una reunión del Consejo de Administración de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial, la OCPM, donde los alcaldes asistentes reconocieron el trabajo y esfuerzo que ha hecho Puebla para transformarse conservando su historia. Con información de Anacelia Lara, TV3 Noticias.